Este alto endeudamiento puede afectar la categorización del Departamento de Antioquia, sin embargo, está dentro de los límites legales. Primero, el licor adulterado. Segundo, lógicamente, gestión comercial y haber previsto la disminución tan ostensible en las rentas para haber ajustado el gasto y la inversión. Eso fue lo que nos llevó, porque como ustedes pueden observar en las cifras que vimos, los gastos crecieron y los ingresos disminuyeron. El endeudamiento fue un 125% superior a lo presupuestado. Pues esos gastos, el endeudamiento en su mayoría fue para financiar el plan de desarrollo del anterior gobierno, es decir, para financiar su proyecto estrella que fueron los parques educativos. La deuda del departamento pasó de 640 mil millones de pesos a más de un billón de pesos. Además, la deuda externa aumentó en porcentaje, en un año en el que claramente los dólares están más costosos que el anterior.